Ella es Miyoko Shida, tiene 52 años y lo que vas a ver a continuación es una metáfora de tu vida y de mi vida. Mi Miyoko nos va a dar una lección de centramiento, de hallar nuestro centro. Cuando intentamos reconstruirnos después de alguna pérdida, de un quiebre, cuando todo se vino abajo solo podemos recurrir a la fortaleza del espíritu. ¿Cuánto pesa una pluma? ¿Cuánto pesa una pluma? Así es el espíritu. Después de que las partes de nuestros sueños han quedado perdidas. Cuando nosotros mismos cuestionamos nuestra vida. Cuando juzgamos que no podríamos tener de nuevo una esperanza. Al conectarnos con espíritu, todas las partes de nuestra historia, de nuestro ser, tienen una nueva oportunidad. En un delicado equilibrio, en una concentración, con suficiente tiempo, con calma interior. Podemos recoger las piezas rotas de nuestros sueños. Podemos comenzar a ver quienes somos realmente en el corazón. Y podemos darnos cuenta como aparecen las personas correctas, que encajan perfectamente. En nuestros sueños, en nuestros sueños, en nuestra vida, que coinciden con nuestros talentos, con nuestros dones. Y así, en un delicado equilibrio, conjugando el tiempo y la voluntad, una a una. Y ahora, las piezas de nuestra vida, empiezan a tomar forma. Entretanto, mucha gente se pregunta si seremos capaces de lograrlo. Si tiene sentido adelantarse al sol para dar gracias. Y nosotros, solo sabemos que cuando conectamos con nuestra fuente de amor, todo aquello que quedó postergado, todo aquello que quedó olvidado, empieza a retornar a nosotros proyectos, ideales, talentos, capacidades. Demanda de nosotros, serenidad, haber perdonado, habernos reconciliado. Nada es sencillo, pero si tienes la suficiente voluntad, nada es imposible. No para ti, que una a una, comienzas a tomar las piezas de tu vida y a darles un orden en torno a espíritu. Y así por el camino nos encontramos a personas, quizás, cuya voluntad había menguado, cuyo espíritu había sido quebrantado. Y esas personas son espejos para darnos cuenta que todo nos rodea, que todo nos influye, que somos una perfecta sincronía con el universo y que cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia energía y cuando levantamos con dignidad nuestro rostro, que cuando somos capaces de creer en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestra esencia, en nuestra alma que es capaz de sobreponerse a nuestras caídas, a todo aquello que quedó atrás, a todo aquello que dolió, con tiempo, cada pieza comienza a tomar su lugar. Y las partes nuestras, aquello que estaba caído ahora es una elevación de nuestro espíritu. Espíritu es el triunfo de nuestra alma, es la grandeza de nuestros seres poder levantarnos, levantar nuestra mirada y contemplar como todo nuestro ser entra en una armonía, en una fluidez y comprendemos que la vida todavía tiene mucho por ofrecernos y solicitar de nosotros y sin embargo ya nuestro enfoque no está en nuestras heridas, ni siquiera en nuestras cicatrices, solo en espíritu, solo en aquello que le da equilibrio, sentido, significado, ese equilibrio espiritual, esa conexión con lo místico, con lo intangible, con lo invisible, eso a partir de lo cual podemos nosotros experimentar esa armonía del ser, nuestros cuatro imperios, mental, emocional, salud y espiritual, en una perfecta sincronía, en una perfecta fluidez. Y aquellos que no dábamos fe de que podrías lograrlo, aquellos que pensábamos que no podrías tener esperanza, quedamos atónitos al ver que una pieza fundamental llamada tu propósito de vida era necesaria, única, para poder sostener tu resurgimiento, tu esperanza, tu nueva vida. Cuando todo se encuentra en perfecto equilibrio con tu propósito, debes saber que lo mejor de la vida está por venir. Ella tiene 52 años, ella ha retomado las piezas de sus sueños perdidos, ella levanta su rostro, ella mira con dignidad, hemos cerrado un ciclo, nos hemos levantado, el dolor ya no nos pertenece, y sin embargo, la cosa más bella es considerar esto, ¿cuánto pesa una pluma? Porque nada de esto hubiese sido posible, sin la fuerza de nuestro espíritu, sin aquello que es esencial, retira, retira ese espíritu, y todo carece de sentido y de significado. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Adelante. Aún tenemos tiempo.